¡Suscríbete! ¡Gol de Toronto! ¡Gol de Alejo Escandaria! Exactamente sobre minuto 44. 44 minutos del primer tiempo. Estaba jugando Cetiquio con toque de cabeza. Se entregó atrás para el rebote que quedó solo para Escandaria. Que de zurda fusiló prácticamente a Troy Perkins ante una defensa pasiva que no atinan a darle al balón. Aunque la presencia de Quayne desbalanceó totalmente el cerco defensivo del Tizzi Horaire. Que está perdiendo cuando estamos a uno para terminar Danilo.